Yo no sé de qué abre si su programa era muy malo. El personaje se dice, diga, ¿qué es eso de? Pregúntame, que pregúntame. El día de hoy el mundo entero está de luto. Gran conmoción ha causado a lo largo del planeta la muerte del programa de vez en cuando. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. En esta ocasión te traemos un video sobre uno de los personajes más reconocidos de la televisión mexicana. Se trata del famoso Ludovico de la familia Peluche. Esto es más importante que tu vestido y tu Navidad. Hoy conoceremos parte de su vida. Conoceremos también a las mujeres con las que ha compartido su vida, las madres de sus hijos y también sus momentos más polémicos en la televisión mexicana. ¿Sabes qué pasa? Que estamos en vivo para Estados Unidos, Eugenio, y no es mala... Hay mucha chance de aquí de cotorrear con la gente. ¿Qué te hacemos? Ah, que si te retiras. No, 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 espérate, 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 espérate. No, espérate, hey, 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 John, John. Los invitamos a irse por una botana, ponerse cómodos, porque ahora comenzamos. Eugenio González Derbez, Milpa Alta, Ciudad de México, 2 de septiembre de 1962, es un comediante, actor y productor mexicano. Su padre fue Eugenio González Salas y su madre fue la famosa actriz Silvia Derbez. Se inició en el famoso programa ochentero Cachún Cachún Rarra. Animales tienen lengua viperina, sin ofender, claro, ¿eh? 1984. Luego formó parte del elenco de Annabelle en 1988. Este muñeco es el que vende. Bueno, ya, vamos todos al set. En donde se presenta Yadira, la diva, la multitud, se alborota. Realizó su primer programa de sketches, llamado Al Derecho y Alderbez 1993. Este sería el punto de inicio de su carrera como comediante en la televisión mexicana. Más adelante, también surgieron Derbez de vez en cuando. Otro programa de mucho éxito fue XH Derbez. Luego dio a luz a la familia Peluche. ¿Qué quiero oír, mi amor? Si sabes bien que me encanta gastar mi domingo comiendo con esos viejos adorados. Esta serie fue la que le dio el éxito definitivo. En el programa trata de la vida diaria de una familia disfuncional y cuya trama se lleva a cabo en la ficticia ciudad Peluche donde se viven situaciones ridiculizantes y muy cómicas. Eugenio Derbez ha interpretado a lo largo de su carrera a diversos personajes, siendo los más reconocidos los siguientes. Armando Hoyos. Si no, ahí los dejate. Además de lograr un éxito rotundo en la pantalla chica, este personaje llevó a Derbez a incursionar en la literatura de comedia al publicar la autobiografía no autorizada de Armando Hoyos, 1997 y Armando Hoyos, Diccionario de la Real Epidemia de la Lengua, 1999. Ambos libros basados en la historia y esencia del personaje que el actor creó en sus sketches y que estuvieron en la lista de los libros más vendidos. El longe moco. ¡No! Se les dio en un cine en Coyoacán. Esta fue una parodia que hizo Derbez del monje loco, un exitoso serial de radio, adaptado luego a historieta y cine, que permaneció al aire desde los años 30 hasta los 80 y contaba relatos de miedo y ultratumba. Lo que Eugenio creó fue un personaje cómico caracterizado por repetir la frase fue horrible, fue horrible. El longe moco nació en el programa Derbez en cuando y causaba las risas de los televidentes por contar historias de terror sin conclusión, pues siempre, en determinado momento de la charla, el longe perdía el hilo de la conversación. El Diablito Tanto gustó El Diablito que apareció en varios programas del comediante, algunos de ellos fueron al Derecho y al Derbez, Derbez en cuando, va de nuez en cuando, XH Derbez, humor británaco, entre otros. El sketch recrea al hijo de Diablo, quien se dedica a hacerle maldades a los seres humanos en la Tierra. Con solo apretar un botón es capaz de hacer que su víctima resbale, choque o sufra cualquier tragedia que a él se le ocurra. El oígame no Tan famoso se volvió el oígame no que el público repetía las frases de este personaje incluso en su vida cotidiana. Oígame no y me ahorcó oígame son las más recordadas que se escucharon en programas como Al Derecho y al Derbez, Derbez en cuando, va de nuez en cuando, XH Derbez, pandajadas olímpicas 2008 y humor brasileño. Ludovico Peluche En 2002 surgió la familia Peluche y a pesar de que han pasado ya dos décadas desde su estreno, el público recuerda a cada uno de los personajes de esta divertida emisión. Recientemente Eugenio Derbez confesó que Federica Peluche, quien en el programa es la esposa de Ludovico, está inspirado en su pareja Alessandra Rosaldo. A raíz de que llega Alessandra a mi vida, la familia Peluche explota. Ya para que quiero escritores, de verdad me pasó, la última temporada completita te puedo decir que casi es la vida de Alessandra conmigo, declaró entre risas. Y es que aunque se supone que Ludovico Peluche es la cabeza la cabeza de la familia, su esposa Federica es realmente quien manda en su casa. Pero antes de eso intentó ser actor dramático, participando en distintas telenovelas mexicanas. Además también ha tenido participaciones en distintas películas como por ejemplo, Bajo la misma luna. Además de esto ha sido invitado a cubrir eventos deportivos como los mundiales de fútbol o las olimpiadas. Contesta Toño, ¿te gustan las mascadas? Sí, no, no, la verdad que no, no mucho. La izquierda tiene mascada de bolas. Mira, la compré en el centro de Vigil. No seas mal pensado Toño. Ha participado también en películas y series estadounidenses, así como en el doblaje ocasional de voces al español, su doblaje más famoso es el del burrito amigo del ogro verde. Trote, sí, caballo que más le trote, no. Caballo que más le trote, le mando, le mando, le mando una burra. Durante la película el burrito cantó la mesa que más aplauda y fue demandado por tal motivo, querían demandar a la compañía DreamWorks, pero Eugenio había firmado un documento donde él se hacía responsable de cualquier demanda. En agosto de 2014, lanzó su canal de videos en YouTube. En la escena publicada por Enchufe TV, no soy yo. Acepte que yo no participé en su película. De no hacerlo, deberemos tomar medidas. Conoce a todas las esparejas del actor mexicano. Antes de casarse con Alessandra Rosaldo, Eugenio Derbez mantuvo cortos, largos y fugaces romances. Conoce a las mujeres que se robaron el corazón del actor. Eugenio Derbez es uno de los mejores comediantes de México. Tiene una amplia trayectoria como actor, productor, director y escritor. Su talento ha trascendido fronteras, llevándolo a incursionar en la pantalla grande de Hollywood. Hoy, tanto su vida profesional y personal es conocida por todos. El 7 de julio de 2021, Eugenio Derbez celebró nueve años de matrimonio con Alessandra Rosaldo. La pareja que ha sido catalogada como una de las más sólidas del espectáculo mexicano se conoció en el 2005 y al año siguiente oficializaron su relación. Sin embargo, antes de que la cantante llegara a la vida de Eugenio Derbez, él ya se había casado, divorciado e incluso ya tenía tres hijos, Aslin, Badir y José Eduardo, todos de diferentes parejas. Como sus romances no han sido ajenos a su carrera, aquí recordamos todos los amores que tuvo el actor a lo largo de sus 58 años de vida. Las parejas de Eugenio Derbez Gabriela Michelle En la década de los 80, Eugenio Derbez conoció a quien sería su primera esposa, la actriz de doblaje Gabriela Michael. Fruto de su romance nació Aslin, la primogénita del actor mexicano. Al parecer se conocieron en la escuela de actuación de la artista, la cual desapareció después de su divorcio. No existe mucha información ni fotografías de ella junto a su hija en redes sociales, sin embargo, en una reciente emisión del podcast de Aslin, llamado La magia del caos, se revelaron detalles de la relación que tuvo con el famoso actor. Sus interpretaciones más conocidas son las de la reina Clarion en Campanita, Maggie Wheeler en Juego de Gemelas, Samantha Johnson, Sexy de City, Primavera en La Bella Durmiente y Georgia Johnson a todo ritmo. Actualmente está casada con el locutor Jorge Alberto Aguilera, con quien tiene otras dos hijas, Michi Kiara. Nocturno, o sea, no sé si lo hacía con el personaje Chabelo o como Javier. En estos años ha continuado activa en el rubro del doblaje, dando su voz a diversos personajes de la televisión. ¿Por qué se divorció del actor? Los esposos decidieron poner fin a la relación, después de siete meses de casados. A pesar del divorcio, la mamá de Asin aclaró que la relación con el padre de su hija es muy sana y hasta son amigos, sin embargo, su etapa de casados fue un martirio para la hija que tuvieron en común. La primogénita de los actores reveló en el episodio cuáles son las claves de la crianza consciente de su podcast La magia del caos, que de pequeña fue testigo de grandes discusiones entre sus progenitores. Yo lo viví, yo viví una infancia en la que mamá odiaba a papá y se gritaban, se decían cosas espantosas y uno decía una cosa, otro otra, entonces se retaban enfrente de mí, reveló la joven artista. Asimismo, señaló que en su casa se vivía una lucha de poderes y constantemente hablan mal el uno del otro, lo que la arruinó esa etapa de su vida. Creo que esas son las cosas más aberrantes que pueden hacer los papás, de las cosas más espantosas, que uno diga una cosa y el otro lo contradiga y diga otra cosa enfrente de los hijos, no están entendiendo el daño abismal que les hacen. Silvana Torres. En el año 1990, Derbez conoce a la cantante y bailarina Silvana Torres Prince, con quien procreó su segundo hijo Badir, que nació en febrero de 1991. La pareja se habría conocido en un concurso de belleza donde ella participaba como bailarina y él como chambelán. Al parecer el romance terminó por una infidelidad del comediante. Silvana es artista y se enfoca en la música principalmente, es gracias a ello que su hijo también desarrolló una carrera como cantante. El romance entre ambos artistas se dio a principios de los 90 y duró cuatro años, en ese tiempo quedó Silvana dos veces embarazada, perdiendo el primer bebé antes de Badir. Ambos tenían un programa de televisión junto con Ernesto Cano y un día invitaron a la actriz Victoria Rufo a una conferencia de prensa. Es así como Eugenio Derbez conoció a Victoria Rufo y al poco tiempo la actriz quedó embarazada del conductor hecho por el cual Silvana decidió dejar al también comediante por su infidelidad. Aunque Silvana tiene redes sociales que están abiertas al público ella prefiere mantener su vida privada al margen y es su hijo quien comparte más cosas sobre su querida y amada madre. De su vida privada al igual que de la sentimental se sabe poco de Silvana Torres Prince ya que en su cuenta de Twitter solamente comparte sus proyectos laborales y fotos o momentos con su hijo quien no cabe duda heredó lo mejor de ambas partes tanto de ella como de Eugenio Derbez y la carrera de Badir Derbez está cada vez más en ascenso. Victoria Rufo Como de un metro ochenta. Realmente es un bigote bastante largo. Me siento muy honrado porque nunca le he robado nada a nadie, ¿no? En abril de 1992 nació José Eduardo Derbez producto de la relación que el actor sostuvo con Victoria Rufo de quien se separó en 1996. Los artistas se conocieron cuando Rufo participó en la telenovela Simplemente María junto a la madre del comediante Silvia Derbez. Por muchos años se pensó que Eugenio Derbez y Victoria Rufo se habían casado. Sin embargo, el comediante aclaró que solo fue una boda, simbólica, también mencionó que hubo anillos, pero no fue formal y que ambos estaban conscientes de eso. Por su parte, la actriz declaró que no sabía que todo fue falso y que se trató de una broma, lo que provocó que poco a poco la relación entre ambos se viera afectada. Sara Bustani Meses después de haberse separado de Victoria Rufo, Eugenio Derbez inició una relación con la diseñadora mexicana Sara Bustani, con quien mantuvo un noviazgo de casi seis años. Una de las mujeres más reconocidas del mundo del espectáculo y la moda sin duda alguna es Sara Bustani, quien fue el gran amor de Eugenio Derbez en la época de los 90, causando emoción en ese tiempo pues muchos los miraban como la pareja perfecta. Ahora que Eugenio Derbez se casó con Alessandra Rosaldo y formó una familia, muchos se preguntarán qué fue de la guapa mujer con tremendo porte. Sara Bustani decidió centrarse en su carrera como diseñadora de modas y ha tenido gran éxito pues su imperio se ha extendido a distintas partes como tiendas departamentales donde sus productos tienen una gran demanda. Por si fuera poco Sara sigue manteniendo el tremendo cuerpazo de supermodelo que la ha caracterizado pues lo demuestra con los candentes bikinis que presume para sus fans, uno de ellos fue el que publicó en agosto donde dejó con la boca abierta a más de uno. Lo que sorprendió a todos es que la mujer luce impecable a sus 50 años de edad presumiendo la buena vida que se da gracias al ejercicio y la buena alimentación que practica desde hace un buen tiempo. La conocida diseñadora de modas parecía ser la elegida que llevaría a Derbez al altar ya que su romance fue muy largo y sonado, ni más ni menos que seis años. Sin embargo, el amor se les terminó en parte por culpa del asedio de la prensa de esos años. Dalila Polanco A finales de 2003, poco después de terminar con Sara Bustani, Eugenio empezó a salir con la actriz Dalila Polanco, recordada por su personaje de Martina, la mejor amiga de Federica Peluche. A mediados de 2004 decidieron gritarle su amor al mundo, pero la relación terminó en 2006. Los dos son personas intensas, grandes actores y comediantes, Eugenio Derbez y Dalia Polanco la pasaron bien durante tres años, de nueva cuenta esto terminaría a causa a otra mujer, años más tarde trabajaron juntos en la familia Peluche. Dalila sorprendió durante su charla al mencionar que nunca vio feliz al 100% a Eugenio, durante el tiempo que estuvo con ella. Asimismo manifestó que en esta relación se sintió como en una escuelita de aprendizaje, que que sentía que era su asistente ejecutiva bilingüe, su secretaria, su ama de llaves, su novia, su amante, su actriz, su cómplice, sentía como que tenía muchísimas obligaciones, probablemente, en el momento en que yo estuve con él nunca lo vi feliz al 100%. Dios quiera que hoy sea feliz al 100%, es lo único que le deseo porque yo conocí a un señor que era exitoso y maravilloso. Antes de que finalizaran ya había imágenes circulando de Eugenio con otra mujer, esta sería Alessandra Rosaldo su actual esposa y madre de su hija menor Aitana. Alessandra Rosaldo La pareja se conoció en el 2005 cuando Eugenio Derbez invitó a la cantante a participar de un episodio de la serie, vecinos, lo que los llevó a viajar a Canadá para hacer algunas grabaciones. En aquel entonces, ambos se encontraban en una relación. Sin embargo, la historia no termina ahí, luego de medio año se reencontraron y tras algunas salidas oficializaron su relación en el 2006. Si bien es cierto, ambos han reconocido que han tenido discusiones como cualquier pareja han sabido sacar adelante su relación. En marzo de 2012, el actor le propuso matrimonio a Rosaldo. Los artistas se casaron el 7 de julio de ese mismo año en la parroquia Regina Coeli de la Ciudad de México. A principios de 2014, la pareja anunció que estaban esperando a su primera hija, Aitana Isabella Derbez. Gracias amigos por ver este video hasta el final, espero y el video haya sido de su agrado y si les gustó, no olviden dejarnos un like, suscribirse y activar la campanita, pues como saben, eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!